Bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos en este caso reincorporándonos al diseño de interfaz gráfica. Ya ha cumplido las dos lecciones anteriores sobre manejo de mensajes y métodos con orientación a objetos. En este momento vamos a aperturar el formulario de acceso que habíamos prediseñado. Yo modifique el fondo, el mensaje de fondo para ordenarlo y a partir de este formulario vamos a hacer algunas modificaciones, incorporar unas nuevas líneas de código, darles a ustedes la referencia sobre las notificaciones y sobre los mensajes que son dentro de la interfaz gráfica y de bajo perfil o en este caso salidas estándar del sistema que son las que nosotros utilizamos como programadores. Ahora, y sería parte de la documentación si lo quieren así. Ahora bueno, este formulario lo hemos construido recientemente, se encuentra en este grupo de tutoriales, era para la incorporación de objetos de Edison Cores, pero cuando lo ejecutamos, para que nuestros campos textos con título de fondo se pudieran visualizar, se modificó el look and feel de Nimbus a Windows. Ok, pero nos sigue apareciendo en la parte alineada a la parte superior izquierda, entonces para hacer que nos aparezca centrado, pues sería para algunos, según su proyecto, sea su ventana de inicio. Entonces yo me voy ahora a código, me ubico dentro del método constructor de expedite y componente, y edito, sec, relative locatión to, nul, verifico, no, ok, ya después de tanto tiempo sin utilizar la sentencia, entonces se hace locatión relative to, ok, instrucción con sentencia nul. Bueno, este pequeño código nos ubica al interfaz que cuando se ejecute aparezca en el centro de la pantalla, no importa la resolución, el se va a ubicar en el centro de la ventana. Y así bueno, tenemos esto. Ahora vamos a incorporar, haciendo reutilización de la librería de look and feel JTattoo, vamos a incorporar un nuevo look para ver cómo cambia nuestra interfaz, así reforzamos este conocimiento y así usted puede incorporar su nuevo look dentro del proyecto. Entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar la biblioteca JTattoo, igual que la última vez. Esta fue la que nosotros descargamos para el trabajo. Tenemos la librería de Soncore y JTattoo. Ahora, en JTattoo, debido a que no sé los nombres de memoria, puedo utilizar textura o puedo utilizar Mink. Voy a utilizar Mink, ok, me ubico en Mink, Look and Feel, y abro el archivo. Hago esta clase. Ok, ahora aquí dentro de mi interfaz me voy a la definición del estilo. Voy a dejar esto en forma de comentario, perdón. En un dado caso que no me funciona o que vuelva a que quiera retornar al look anterior, lo dejo así. Copio esta instrucción, que esta es la que me está modificando, me está modificando el look and feel, sec look and feel, pero aquí voy a agregar un string. En fin, el string va a estar constituido primero del nombre del paquete, muy bien, seguido de un punto, luego el nombre de la clase, look and feel, que deseo incorporar. Ok, entonces bajo esta misma estructura, ya va, vamos a verificar cuál de los dos es lo que nos gusta más. Entonces, aprovechemos este ejemplo, aquí tendríamos look and feel, look and feel. Si la clase no posee, si este grupo no posee un look and feel, significa que no es de estilo y entonces no se podría incorporar. Entonces, bueno, aquí también, ajá, copio entonces, seguido de un punto y el nombre de la clase. Creo que, así como hay otros tutoriales, otras personas nos enseñan a trabajar con este, pero veo que este fue la función más sencilla que yo establecí para hacer esa modificación. Vamos, perdón, le di ejecutar javadoc. No, no queremos javadoc. Queremos ejecutar el archivo. Muy bien. Esperamos un momento y, bueno, tenemos nuestro formulario con el tema Mint. Ahora tenemos un error, mira que tenemos activa la función de minimizar y maximizar y de cerrar. Nos cierra la aplicación. Entonces, bueno, este lo podemos modificar a nivel de diseño. Me voy a navegador, buico el frame, pues debido a que el panel físicamente en la interfaz lo está interfiriendo, no lo puedo seleccionar aquí. Cada vez que seleccione, estoy seleccionando el panel. Entonces, me voy a navegador, frame, le digo aquí que cuando le den a la X, ¿qué quiero que haga? Ahora, dice, bueno, yo ahorita deseo que se cierre toda la aplicación, que se inhabilite nada más la ventana o que no haga nada. Yo ahorita, por el momento, le diré que no haga nada, pues tengo que ahorita explicarles una modificación, un nuevo código, para que ustedes puedan incorporarle un mensaje de salida. También, en este caso, si yo deseo quitarle la opción de minimizar, de maximizar, perdón, le ubico resizable, falsa, y entonces tendría así, ejecuto ahora el archivo. Tengo esas dos modificaciones por el momento. Para los que no la han utilizado, me disculpo por el rendimiento de mi equipo. Muy bien, no tengo ya maximizar, solo minimizar, y si le doy a cerrar, no me hace nada. También puedo incluso, si yo quiero que esto sea como una especie de flash, o sea, no tenga decorativo, si le quiero dejar este decorativo, muy bien. Si no, para el caso, cuando le quitamos la función de cerrar, tendríamos que abortar la función aquí. Lo otro es agregar un pequeño botón, que sea salir. Eso queda aparte de su diseño. Por lo tanto, vuelvo a ubicarme en el código, framed. También aquí tenemos una opción, verificamos sin decoración. Voy a ejecutar el archivo. No, un decorate no me está sirviendo. Vamos a verificar entonces ahora la otra propiedad. Ok, un decorate no. Por encima de todo. Extensión. Ok, puede que en este caso el decorate no nos está funcionando debido a que o no se ha compilado, o el nuevo tema, el nuevo look and feel, no permite que esta función quede activada. Entonces puede ser cualquiera de esos dos casos. Es decir, puede que en el tema que poseemos actualmente, que es en este caso, verificamos aquí, si, no me la está recibiendo, aunque compile y construí, el mink, este tema mink, look and feel, no permita que se borre esa ventana, esa opción. Entonces, bueno, lo dejo así, vamos a probar con el texture, no sea a quien nos guste más el texture. Y dejado las funciones con decoración, para no tener problemas. Problemas. Ok. Vamos a verificar. Y cómo se interactúa, ok, cambia un poco nuestro formulario, el tono de los botones. Aquí no me gusta la variación debido a la animación del nuevo tema. Ok, verificamos aquí, es correcto, esta alineación, esto se puede poner un poquito más grande. Ok. Bueno, cualquiera de los dos temas, cambia en este caso la disposición de los menús y el tono de nuestro programa. Si no les conviene los looks que habían asignado, pueden entonces seleccionar un nuevo look o volver al look anterior, como prefiero. Yo voy a dejar el tema Mink, y ahora nos vamos a enfocar en los otros conceptos. Ok, la intención era verificar la diferencia entre una salida por pantalla y una salida emergente, o incluso una salida estándar. ¿Qué sucede? Si estamos haciendo uso de diseño de una interfaz, es necesario que al usuario se le identifique lo más posible, se le dé todas las guías posibles para que el cumplir con el control de calidad, que es una interfaz fácil de entender, fácil de aprender. Ya aquí con identificación, para eso colocamos esta etiqueta, identificando que este campo es el nombre de usuario. Pero no solo eso, sino que al agregar, ingrese el nombre o IDET aquí, estamos evitando que el usuario ingrese un dato u otro dato incorrecto. Coloque la contraseña u otro dato. Ahorita no vamos a tomar el caso de la validación, pero sí podemos hablar del mensaje. Entonces yo puedo incluso, cuando él coloque, él va a marcar con su puntero, va a marcar el campo en el que desee escribir. Entonces vamos a aprovechar esa interacción, para que entonces vamos a darle a él la longitud. Recordemos que la base de datos tiene una longitud máxima de caracteres que se debe asignar para datos barchar o string. Entonces, si él coloca aquí un nombre muy largo, Miguel Ángel Cartagena Vivas, pues él tiene un nombre más largo. Entonces, puede que se esté almacenando solo la mitad de los datos o datos incompletos, entonces queda así en carta. Y esto fue lo único que se almacenó en la base de datos. Entonces, ¿cómo evitamos esta función? Pues podemos hacer, como en este momento solo estamos hablando con las notificaciones y mensajes, vamos a hacer entonces una propiedad dentro de esta etiqueta. Seleccionada la etiqueta, nos ubicamos en TallTicTex y le decimos máximo, podemos colocarlo como abertura, 16 caracteres. Ya con esta notificación, incluso la podemos añadir para el password fill. Ahora, si su password fill es de 8 campos, o sea, 8 dígitos, tendríamos así. Entonces, ya con esta notificación, cuando el usuario vea la interfaz, él podrá identificar, le estaríamos notificando, no solo en dónde debe escribir, qué debe escribir, sino automáticamente también el máximo de caracteres que él puede trabajar para cada columna. Entonces, ya aquí tenemos una interacción de notificaciones que guían al usuario. Esto es necesario que se utilice. También esto se puede añadir para las funciones entrar y limpiar. Ok, entonces utilizo el mismo comando, puedo utilizar para el botón y le digo contraseña, por ejemplo, contraseña perdida, vencida, o vencida. Así él sabrá que la indicación de restablecer la contraseña va a ser sola en estos dos casos. Entonces, cuando lo ubique, se ubique aquí, entonces le va a aparecer la notificación. Ahora, vemos que este objeto tiene otro diseño para este top fill y que no es muy adecuado. Entonces, bueno, para eso entonces podemos modificar el diseño. Vamos a ir modificando el código, mejorándolo. Yo les recuerdo que el proceso de decodificación, el proceso de diseño del sistema no termina, sino que continuamente se va modificando y se va mejorando nuestro producto. Entonces, si ya identificamos que en cuanto a interfaz o una animación, ese objeto no nos conviene, entonces, bueno, lo modificamos. Voy a copiar aquí, utilizar este objeto. Este objeto que ya teníamos. Aquí cambio el texto y vamos a eliminar este botón. Y a restablecer el ícono, que no tenga ícono. Aquí entonces modificamos el tamaño de la letra. Puede ser a 14. No muy grande. Debemos ser consistentes con los demás datos. Estos son 11 taoma. Aquí tendría que ser entonces 11 taoma. Ok, lo que sí podemos agregar es un color un poco más llamativo. Pero si no contrasta con el fondo, pues este fondo es un tono verde. Entonces, bueno, trabamos con otro que sí corresponda. Puede ser blanco. Y podemos darle negrita. Ok. Entonces, bueno, para este objeto, sí le podemos añadir, entonces, contraseña, contraseña perdida. O Contraseña perdida. Vamos a hacerlo así. Volvemos a verificar el diseño. Cuando coloco el puntero, restablecer contraseña es por contraseña perdida, olvidada, extraviada, así, alterada. Ok. Entonces, podría también utilizar otra forma que debido a que este le podemos añadir el evento action de mouse click pero entonces ya él no nos presenta una animación como tal. Yo les voy a mostrar cómo incorporar no una etiqueta sino cómo mejorar ese objeto a partir de un botón. Yo puedo incluso seleccionar un botón común si no lo quiero que tenga el mismo diseño que esto simplemente me voy a las propiedades verificamos aquí ok, no es border sino opaque muy bien content content area field content area field donde se encuentra content area field muy bien y tendríamos la función dentro de su propiedad de botón la función content area field que en este caso es rellenar el área del objeto y entonces ya esto esta función que ya no es un botón pero no me muestra el objeto relleno con todos los elementos sino para prácticamente solo la etiqueta entonces así si podré utilizar la opción de action performance eventos action performance pues ya no es una etiqueta sino es un botón ok igual a este también le podemos añadir un una modificación de añadiendo un icono si deseamos si corresponde entonces ok ya hecha esta modificación nos queda trabajar con las las salidas internas las salidas internas son las que son de tipo system o print pero cuando se deben ejecutar estas sentencias cuando ustedes ejecutan un evento particular ustedes pueden identificar si este evento por ejemplo cuando yo le dé a entrar él me va a ejecutar tres pasos primero me va a validar la entrada de datos ok primero validar entrada de datos segundo si los datos son correctos entonces él va a abrir siguiente interfaz y por último él va a cerrar la ventana actual ok vamos a omitir el proceso de validación pues esto es el objetivo de otro video pero si les voy a mostrar que en el caso de ponte si vamos a hacer una conexión a base de datos para validar la entrada de datos se va a establecer dos validaciones validar campos que son los datos que están internos y validar datos en o validar base de datos sería entonces entonces para identificar que cada proceso se ha cumplido correctamente nosotros podemos hacer salida estándar del sistema system.out.println y como en un video anterior les indicaba aquí yo voy a imprimir voy a imprimir un dato en particular estamos en la etapa validar campos después viene la etapa siguiente interfaz que sería abrir no abrir interfaz siguiente sería cerrar interfaz actual por ejemplo yo voy a hacer aquí la sentencia voy a abrir una nueva ventana cuando yo le dé a este botón voy a ejecutar una nueva ventana entonces lo voy a hacer así jfriend pero si no quiero importar la librería debo utilizar esta estructura javaslim.jfriend.jfriend ventana2 va a ser igual a una nueva jfriend perdón ok y a esta nueva interfaz ok la misma estructura a esta nueva interfaz llamada como objeto ventana2 punto set titulo nueva ventana ok y ventana2 punto set visible true ok si estas sentencias incluso puede haber sido llamado a una función haber ejecutado una sentencia si esta sentencia ejecutó correctamente el va a abrir una nueva ventana y va a imprimir en salida estándar del sistema es decir aquí abrir interfaz ya con con que se ejecute esta línea me da a entender que no ha ocurrido ningún error y que el programa hasta esta etapa corrió correctamente vamos a hacer la prueba esperamos su compilación ejecución muy bien si yo le voy a entrar entonces el va a ubicar aquí validar campos abrir interfaz cerrar interfaz actual aquí me está indicando que todos los procesos se ejecutaron pero no me está mostrando la ventana entonces estos son los casos entonces cuando uno a veces está ejecutando un programa estás codificando ingresa los datos y le das a guardar a veces no tienes una interacción no sabes en donde has fallado por lo tanto entonces cuando es un error de ejecución aquí se cierra la interfaz se cerraría la interfaz y no continuaría las sentencias no continuaría los siguientes pasos lo que sucede aquí es que posiblemente a ventana 2 sea necesario asignarle un tamaño por defecto si no se le asigno un tamaño por defecto puede que eso sea lo que no nos permita visualizarla entonces ok o aquí la tenemos ok y aquí está pues la vez anterior no le habíamos asignado un tamaño entonces intentaba aperturarla pero no nos era visible entonces ya en la función nueva ya como verificamos que nos está ejecutando toda la sentencia significa que no hubo error de este tipo sino un error lógico en el cual yo pues simplemente no había no le había dado una dimensión a la ventana entonces ¿qué sucede? la incorporación de estos sistemas print dentro del código servirán para nosotros los programadores en cuanto a la a la corrida corrida en frío y con y a la aplicación de pruebas por ejemplo si este código no estaba aquí sino era parte de una función por ejemplo coloco public void llamar interfaz no requiere parámetros de entrada y él va a ser esto para yo identificar que el código se está ejecutando yo aquí nada más tendría que crear el mensaje es decir la llamada digo llamar interfaz punto y punto y coma yo aquí estoy emitiendo un mensaje llamando a esta función que es de tipo pública él me está ejecutando la función para yo identificar que el llamado se está haciendo correctamente y que todo se ejecutó correctamente yo hago esta salida estándar del sistema que yo puedo controlar esto es en el momento de la codificación ahora al usuario el usuario no va a poder identificar este mensaje cuando yo le doy él solo ve esto es lo que él va a ver solo la que está en interfaz como están estas identificaciones de máximos caracteres de que función tiene este restablecer contraseña si le colocamos a todos los objetos pero entonces para eso existe otro nuevo atributo otro nuevo objeto que es el uso de mensajes emergentes que sucederá yo puedo seguir colocando comentarios como esta etiqueta aquí yo pudiera colocar una descripción este campo permite ingreso de tu nombre puede ser también tu contraseña tu correo tu mensaje pero eso se extiende mucho en la interfaz y haría que nuestra interfaz tenga que ser muy grande para poder incorporar todas estas indicaciones entonces cuando hay mensajes que son necesarios que el usuario apruebe o que sea necesario no incorporar en la interfaz de forma estática sino que es cuando él le dé a un evento entonces utilizamos mensajes emergentes aquí nos faltó ya vamos a terminar aquí el cerrar la ventana actual esto sería con dispose punto y coma esto simplemente no cerraría la ventana actual y nos daría la ventana emergente como la nueva pero también vamos a parar un momento vamos a decirle que ventana 2. set locación locación relative top null muy bien ok aquí estaremos haciendo lo siguiente primero abrimos la ventana interfaz nueva y luego cerramos la actual esto nos puede hacer la muestra de los dos o lo correcto sería en este caso cerramos la actual y en el momento que se está cerrando la actual aperturar la nueva ok entonces ahora si ejecutamos y vamos a ver la muestra cuando demos evento al botón tendremos acceso a una nueva ventana y el anterior se borrará y al cerrar aquí cerramos toda nuestra aplicación ok la función dispose no cierra la aplicación solo minimiza o vuelve invisible nuestro formulario anterior o sea el formulario actual este el programa seguirá corriendo hasta que no sea que se ejecuta una sentencia como exit on close que ese si cierra nuestra aplicación pero entonces este no es objetivo esta función sino simplemente hacer esta interacción ahora para los mensajes emergentes estos incluirán cuando se desea limpiar campos por ejemplo si yo le voy a dar aquí restablecer contraseña aquí tendría que el usuario hacer una una aceptar una condición o aceptar un una opción es decir se le tiene que confirmar el dato pero para el proceso de limpiar yo puedo indicarle este un mensaje efectivo por ejemplo datos correctos puede ingresar al sistema o bienvenido al sistema entonces vamos a hacer estas funciones voy a incluir entonces en esta etapa en cerrar la ventana actual no sino en abrir la nueva interfaz un nuevo objeto este va a ser un mensaje emergente para eso utilizamos la clase j opción pain punto short mensaje diálogo aquí tenemos la otra forma que es confirme diálogo y input diálogo cuando se desea que el incorpore incorporar un objeto o un campo donde lo van a colocar short interna confirme diálogo short interno mensaje diálogo entonces nosotros utilizamos short mensaje diálogo aquí hay varias formas está la asignación de un mensaje mensaje diálogo solo indicando la referencia del componente donde va a estar referenciado en este caso va a ser en la ventana actual o se puede dejar nulo y el mensaje la primera forma es igual nulo el mensaje que se desea enviar un título personalizado y el tipo de mensaje pues este viene por defecto en forma de mensaje de información pero aquí podríamos cambiar a mensaje de pregunta de información de error entonces ahí tendríamos otras opciones lo último este sería el tercer tipo de mensaje es el que incorporará aparte del tipo de mensaje el icono si nosotros queremos cambiar el icono del mensaje por uno propio lo tendríamos que activar este constructor del show mensaje de diálogo entonces bueno vamos a trabajar con el mensaje de diálogo común primero para que vean las variantes aquí diríamos null o dis y este event sería el mensaje este va a ser el mensaje bienvenido al sistema ok hay una particularidad de estos mensajes emergentes que estos deben ser confirmados por el usuario ya les voy a indicar que significa esto hasta que él no confirme el mensaje no podrá avanzar a la siguiente línea entonces dice bienvenido al sistema significa que en este caso se supone que estamos trabajando ya con la conexión a base de datos debió validar que el nombre era el correcto la contraseña era correcta entonces ahí emite un mensaje bienvenido al sistema tiene el mismo a la mismo tema mink que le hemos incorporado de look and feel pero entonces hasta que yo no dé aceptar hasta que yo no dé aceptar yo no tengo acceso hasta que yo no cierre este mensaje no tengo acceso a la siguiente línea de código la línea de A21 que es llamada a la interfaz no se va a ejecutar hasta que yo no cierre este J-Option Pain entonces ahí nos da una propiedad es bueno pues a veces pedimos mensajes de error que hasta que él no confirme el darle aceptar significa que él leyó el contenido este es el icono que viene por defecto este es el icono que también después podremos modificar a nuestra conveniencia si nos gusta este icono o añadimos iconos nuevos entonces le voy a aceptar y ahí si me abre la nueva ventana ahí pasaría la segunda fase dentro de mi sistema ya estaría dentro del menú principal por ejemplo entonces así vamos a a incorporar el segundo tipo de mensaje entonces ya tenemos el J-Option básico ahora voy a incorporar el nuevo J-Option show mensaje diálogo pero en este caso él va a incorporar null coma el mensaje que va a ser igual bienvenido al sistema ahora yo puedo incorporar un título personal en el momento anterior no tenemos un título ahora sí yo puedo decir mensaje mensaje de información y por último debo agregar el tipo de mensaje entonces digo J-Option pen perdón aquí no he terminado de cerrar el string muy bien J-Option pain punto y aquí tengo las opciones en verde tengo capsule option default option error mensaje son los que tienen terminación mensaje entonces aquí tendría o error mensaje o información mensaje o cuestión mensaje o mensaje plano o warning mensaje son estas opciones entonces vamos a ver la primera sería información mensaje ok aquí no habría problema en que después de la coma le doy un salto de línea pues ya no veo en la interfaz aquí termina la sentencia en puticom ok para agilizar el programa simplemente voy a colocar la segunda y tercera opción todas las opciones de manera seguida este sería bienvenido al sistema igual mensaje pero vamos a colocar primero mensaje de error aquí cambio el tipo de mensaje seguido cuando yo después que le dé ok el primer mensaje me aperturará el segundo y así sucesivamente con esto vamos a ver todos los tipos los tipos básicos en este caso ok tengo error mensaje muy bien el tercero sería vamos a ver punto eh plan mensaje verificamos el siguiente punto perdón punto cuestión mensaje si no tengo más ninguno debemos verificar ahora punto a mensaje de peligro entonces mensaje de peligro mensaje de pregunta sería entonces pregunta pero entonces ya de estructura no sería mensaje de pregunta pero bueno vamos a hacerlo así para avanzar mensaje plano vamos a colocarlo aquí vamos a ver las diferentes variantes simplemente voy a ejecutar la selección la selección del tipo de j opción va va a considerarse según el diseño que ustedes deseen según el modelo del mensaje este en el en el evento necesario entonces el primero es un mensaje el básico en el que solo incorporamos información mensaje tiene este icono el segundo es un mensaje de error ya ahora con esta estructura estamos colocando nuestro propio título el icono cambia después viene un mensaje plano sin icono simplemente es un mensaje esta es la tercera opción después viene un mensaje con sin interrogación de pregunta aquí pues cambiaría el mensaje a forma de pregunta añadiríamos una sentencia después viene el de advertencia de peligro ok y con esto termina nuestro último mensaje ahora este en el dado caso que el usuario dese confirmar una información es decir que antes de ejecutar una sentencia se debe hacer una pregunta entonces lo vamos a hacer aquí antes de cerrar la interfaz vamos a hacer una pregunta joption paint punto aquí sería showed igual pero confirme diálogo aquí vuelvo colocar null y ahora aquí coloco la pregunta es un string ok y desea cerrar la ventana ok perdón esta sentencia va con extensión de punto y coma ok vamos a visualizar esta estructura si le damos showed confirm diálogo entonces él nos hace esta nueva interfaz de opción seleccionar una opción es el título tenemos en forma interrogante desea cerrar la ventana sí o no o cancelar sea que yo le decido no en este momento no tengo no tengo ninguna confirmación es decir ya ahora yo necesito es obtener el resultado de esta operación ok esto lo vamos a lograr recibiendo la información de lo que se ejecuta aquí es decir voy a volver a ejecutar para hacer para explicarles cuando llamamos a un j opción pain confirme diálogo vamos a tener los siguientes resultados si yo le doy si el comando la instrucción él va a volver un entero 0 si le doy no entonces como si fuese un arreglo la posición va a ser 1 y así sucesivamente ahora si yo valido cuando sea sí que es 0 y cuando sea no que es 1 ya el cancelar pues simplemente no lo voy a tomar en consideración pues cancelar no va a ser nada ok pero es necesario entonces que yo confirme este dato entonces si él le da sí entonces cierro la ventana y abro la nueva ventana si él le da no no hará nada o mostrar un mensaje de que se ha cancelado la inicialización de de entrada al sistema ok entonces lo que yo voy a hacer es obtener la operación resultante la selección creando un entero perdón un entero resultado que va a almacenar lo que se seleccione aquí ok ahora debo comparar el resultado si resultado me voy a una a un un if una bifurcación si resultado es igual que es para comparar con operador de comparación perdón de comparación si es igual perdón a cero entonces significa que él ya activó la opción sí y si es así entonces si cierro la ventana voy a hacer la ventana cierro esta ventana y abro la interfaz nueva le doy el mensaje de información sería este le doy mensaje de información bienvenido al sistema y abro el menú principal sería en este caso pero solo tenemos esta interfaz básica para la demostración ok si en el dado contrario no es la acción cero sino es la acción dos yo puedo utilizar else como contrario o lo puedo hacer de forma independiente sí de forma independiente pero yo voy a utilizar la concatenación else si else si de lo contrario el resultado no es no fue uno no fue cero perdón entonces puede ser uno si no fue cero y no fue uno entonces fue dos pero ya lo dejé cancelar entonces pues no tendría quizás puede que no no sea necesario manipular pero vamos a darlo así si le dio y la opción es es uno entonces significa que activó él ha seleccionado perdón con este teclado opción no ok si él le dio no entonces yo le voy a mostrar otro mensaje pero este mensaje va a ser ejemplo de solo a modo de ejemplo aquí no se necesitaría este tipo de de error sino este ah ok podremos podremos activar el mensaje de error muy bien este creo que sería más correcto aquí ok sería entrada entrada al sistema cancelado cancelado ok esta opción no me cerraría la ventana ni me llamaría la nueva interfaz sino quedaría ahí ahora de lo contrario ya no tendría que comparar porque si no fue cero y no fue uno entonces fue porque le dio a cancelar entonces ya no necesito decir si el resultado es igual a dos y yo puedo decir es un mensaje plano perdón o un mensaje de información básico que le diga no lo podemos manejar así que quede así ok muy bien si el le da a la a la primera operación aquí me dice que yo puedo optimizar este código de if con un switch y lo puede decir que lo convierta a un switch y él me va a tomar para el caso cero para el caso uno y el caso por defecto no hace nada como les había mencionado este solo es la demostración de los otros tipos de mensajes pero entonces aquí tenemos esto vamos a ver cómo fue esta interacción este orden ok primero me va a mostrar cuando le dé al botón de entrar él me va a mostrar un mensaje de confirmación decía desea cerrar la ventana este esto es a modo de demostración ok ahora el cerro ese opción se va a almacenar en resultados si el resultado es cero es porque le dio sí si el resultado es uno es porque le dio no entonces conforme a la operación de cada uno él va a generar un evento entonces ahora si vamos a ejecutar y a verificar pues entonces ya dejaremos para un segundo video el continuar con estos mensajes de emergente lo que es para el mensaje de cerrar la ventana este para no extendernos más cuando le doy a entrar me dice selecciono una opción si yo le digo no me muestra el mensaje de error confirmo aquí ok si si le doy no me sale un mensaje de error dice entrada del sistema cancelado entrada del sistema cancelado es correcto entonces el flujo del sistema por este momento es correcto lo voy a aceptar y en este caso por defecto me van a aparecer los demás mensajes los demás mensajes que tengo aquí el mensaje plano pues ellos son independientes de la opción ahora eh si yo le doy que sí le doy a entrar y le digo que sí entonces él me va a decir mensaje de bienvenido al sistema me cerró la ventana anterior y cuando le doy a aceptar me apertura el nuevo claro independiente de de la ventana nueva estos se están ejecutando si y como les indique hasta que él no acepte el mensaje este va a estar por encima de todo hasta que él no acepte el mensaje no va a poder ejecutar las más instrucciones ok bueno espero que esto les haya les haya ayudado ah y que que empiecen a incorporar estos estas instrucciones de mensajes emergentes y mensajes internos para verificar su código sé que les serviría de mucha ayuda los espero en un siguiente video